Es shockeante, pero en lo positivo, porque cuando encontramos una foto donde muestra el avión que actuó el 19 de julio en la masacre de Napalpí y aparte de eso, donde hay una fotografía donde muestras indígenas que tienen un trapo blanco, que están como algo así identificado o señalizado eso conmocionó mucho a mi persona principalmente, porque en el libro que escribimos, mi abuelita me contaba que en ese tiempo de la reducción, los administradores le ponían un trapo blanco a la gente que ellos consideraban bueno y aquel que no tenía esa trapo blanco en el brazo era considerado salvaje y directamente los mataban El que me impactó más recién, el avión ese que está, porque está la bandera también ahí, Argentina, sin embargo somos argentinos Interior del Chaco, 1964 Hace un tiempo con el grupo, la organización, venimos investigando todo lo que es nuestra historia A mi me gusta escribir, revisar mucho archivo, diario o libros que se escribió cerca, principalmente la masacre de Napalpí o la situación indígena Ahora estamos editando algunos testimonios de los mayores, dice, se trabajaba en el ferrocarril, se trabajaba recolectando algodón se trabajaba haciendo poste y nos daban vale a cambio del pago, nunca veíamos plata y aquel que protestaba directamente lo mataban La verdad que fue terrible el sistema de reducción en Argentina Queremos honrar a la lucha de los 30.000, de las abuelas, de las madres, de los hijos, de los nietos Pero al mismo tiempo queremos honrar la lucha y la memoria de nuestros pueblos indígenas Quienes fuimos víctimas de ese primer terrorismo de estado Aún se conserva latente nuestra historia y nuestra memoria lo que nuestros mayores nos supieron contar Por eso, pueblos indígenas, argentinos y argentinas, trabajemos juntos para que nunca más haya un terrorismo de estado contra ni un grupo humano Quienes fuimos víctimas de estado Quienes fuimos víctimas de estado Quienes fuimos víctimas de estado Memorias, verdad y justicia por los 30.000 y por los pueblos indígenas Quienes fuimos víctimas, nuestros pueblos indígenas, nos vuestra Gracias por ver el video. A este juicio que enmarca para nuestras vidas algo tan importante y trascendental en la historia nuestra, ya que el Estado hoy por hoy una vez más toma esta iniciativa de llevar adelante un proceso más de los derechos de nuestras comunidades y darle la oportunidad de poder tener acceso en todos los espacios que corresponde y en todos los derechos que merece a nuestras comunidades de darle la libertad. Y que el Estado también se hace cargo de esto y reivindicar los derechos y también la cultura del trabajo de las comunidades indígenas que para nosotros es importante. Muchísimas gracias. Gracias. Desde la Fundación Apalpí también agradecer a cada uno de ustedes, al gobernador por ese 16 de enero del 2008, donde oficialmente se reconoce la masacre, cosa que fue negado sistemáticamente por el Estado chaqueño. Y eso es un punto de partida al estar hoy en este juicio por la verdad. Agradecer en nombre de Juan, que ha dado su vida en esta lucha, en esta causa. Sé que muchos de los que están acá han acompañado el proceso, algunos somos o no caras visibles, pero son muchas personas las que lo han acompañado y han logrado que él esté en esta instancia, de que el juicio se haga, y que hoy el Chaco está haciendo historia, tanto en el país como en Latinoamérica, por el primer juicio por la verdad. Gracias, señor Chaco, hoy una fecha tan importante, en vísperas de un evento histórico para cada uno de los chaqueños, pero muy particularmente para los habitantes de esta tierra. En una historia que fue oculta por muchos años, que fue, además de ser ocultada, lamentablemente del Estado durante muchos años, también se propició ese ocultamiento y la negación de los derechos de nuestras comunidades originarias. Y a partir de aquella fecha de enero del 2008, cuando el gobernador Jorge Capitanich pide perdón en nombre del Estado, hemos visto cómo hubo radicalmente un cambio en la postura que toma el Estado chaqueño y cada uno de sus estamentos, a los efectos de reconocer los derechos de nuestros pueblos, de su cultura, de su historia, de propiciar cambios en el sistema educativo, que contemplen la lengua, que contemplen justamente sus principios ancestrales. Y en este lugar, que es un lugar sagrado para la comunidad, que se lleva adelante otra vez un evento de este tipo, revaloriza lo que se busca a través de la lucha que llevaron adelante muchísimos hombres y mujeres de la comunidad. Y es un lugar sagrado para el que, bueno, quiero resumirlos en la figura de Juan, porque la verdad que Juan fue un, y es para nosotros, porque sigue estando en nuestros corazones, en nuestros corazones, una persona que con mucha humildad, sin rencor, se dedicó a estudiar, a leer, a investigar y a propiciar todas las acciones a través de la Fundación Napalpí, trabajando tanto con el Estado Provincial, con la Secretaría de Derechos Humanos, también ha trabajado con nosotros a los efectos de contribuir para esto que va a dar inicio el día de mañana, que es el inicio del juicio por la verdad. Es un hecho histórico, un hecho que nos obliga a repensarnos como sociedad, a reconocernos, a querernos más y a reconocer los errores que han cometido en décadas pasadas. Y que esto, por supuesto, nunca más vuelva a ocurrir. En este lugar sagrado, además de recordar a las víctimas, también sea un lugar de reflexión, un lugar de encuentro de las culturas, y que, por supuesto, sea para nosotros volvernos mejores personas y para, desde ese lugar, contribuir a una sociedad mucho mejor. Así que, mis felicitaciones a la lucha que han dado todos y todas para poder llegar a esta instancia. Y, bueno, como siempre, recordar a Juan y al gran trabajo de la Fundación Napalpí, que sin su esfuerzo esto no hubiera sido posible. Muchas gracias. La expresión más profunda desde el punto de vista de lo que significa para nosotros en la provincia del Chaco este evento. Estamos honrados de contar con la presencia de toda la comunidad de Napalpí, autoridades nacionales, que nos acompañan, junto a nuestra vicegobernadora, legisladores provinciales, nacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y la verdad es que hoy nos embarga un sentimiento de profunda emoción. Lo decían también David García, Ana Noriega, y también lo que significa para nosotros reconocimiento al memorial con Raquel Esquivel y un homenaje muy profundo a Juan Chico, a quienes nosotros lo conocimos, lo apreciamos y tuvimos una relación franca, fraternal y de gran afecto y un reconocimiento por su lucha. Lo transmitía también Juan Chiqui García como intendente de Machagay. De manera que para nosotros es muy importante establecer este acontecimiento que a partir del día de mañana, 19 de abril, que no es una fecha cualquiera, sino básicamente es una fecha que invoca el Día del Indio de la origen americano en virtud del Congreso Panamericano celebrado en 1940 en México. Y eso significa realmente un punto de partida en un proceso de reivindicación histórica para los derechos de nuestras comunidades originarias a lo largo y a lo ancho de nuestra gran patria americana. Y en ese contexto lo que nosotros consideramos como trascendente es que efectivamente la provincia del Chaco es territorio nacional a partir del 31 de enero del año 1872. De manera que a partir de esa ley número 586, efectivamente tiene su vigencia como un territorio mucho más extendido y a partir del 8 de agosto del año 1951 es provincia. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque nuestras comunidades originarias obviamente eran las comunidades que poblaban nuestro territorio. Y en general cuando uno observa la acción, muchas veces premeditada con alevosía por parte del Estado Nacional respecto a lo que significó esa guerra de exterminio contra el indio en 1871 en adelante que en el año 1917, más precisamente en enero de 1917, con Hipólito Yrigoyen, presidente de los argentinos se pone fin a esa estrategia perpetrada por el Estado Nacional. Y efectivamente los gobernadores del territorio se designaban cada tres años por la autoridad nacional. En consecuencia, Marcelo Torcuato de Alvear, como presidente de la República, entre 1922 y 1928 fue el que designó a Fernando Centeno, gobernador del territorio de la provincia del Chaco quien efectivamente era, fue y ha sido el responsable de esta masacre en Apalpí en el año 1924. Más precisamente el 19 de julio del año 1924. De manera que estamos hoy prácticamente en las vísperas de 98 años de esta masacre. Lo cual para nosotros efectivamente implica un crimen de lesa humanidad. Nosotros en el año 2008, precisamente el 16 de enero, pedimos perdón en nombre del Estado por este verdadero genocidio que ocurrió en nuestra provincia. Y en ese contexto pudimos nosotros tener el vínculo más fuerte con Meritona Enríquez que poco tiempo después falleció. Pero hoy queda nuestra única sobreviviente que es Rosa Grilo. O también estas comunidades, tanto las comunidades CON como la MOCOIT. Y cuando tuve la oportunidad de establecer ese vínculo fraterno con Valquinta y todos los representantes de nuestra etnia MOCOIT que están aquí, están juzgándome en todos, muchas gracias por estar en este acontecimiento también. Por eso nos parece que tanto el Instituto de la Origen Chaqueño, estando hoy, más la Fundación Apalpí, más el memorial, que simboliza efectivamente una tradición de saberes, de conocimientos, de expresiones, que tuvo en la oralidad un método de transmisión, pero tuvo también en la sistematicidad de alguien que encarnó esta lucha y que hoy está presente con nosotros, que se llamó Juan Chico. Ese mensaje es lo más importante que nosotros podemos brindar. Que un arquitecto de la comunidad haya diseñado efectivamente este memorial, de la cual nos sentimos orgullosos, forma parte de ese rescate más profundo de nuestra identidad. Recordemos nosotros que la Organización de las Naciones Unidas, allá por el año 1968, establece el tema de los crímenes de lesa humanidad y su imprescriptibilidad. ¿Eso qué significa? Significa que efectivamente este juicio por la verdad, que se inicia con el liderazgo de la doctora Zunilda Nirenberg, que como jueza federal, va a tener durante 30 días testigos, un sistema acabado de dilucidación. Una verdad que permaneció oculta, que implicó efectivamente que una violación sistemática de los derechos humanos. Eso significó tortura, significó asesinato, significó desaparición forzada de personas. Significan realmente acciones premeditadas con alevosía por parte de quienes efectivamente tenían la responsabilidad de promover la justicia y la paz. En consecuencia, creo que es muy importante remarcar para toda la provincia del Chaco, para todos nuestros comprovincianos y comprovincianas, que este hecho, ocurrido el 19 de julio del año 1924, fue inducido y perpetrado por el Estado como un mecanismo de represión absolutamente inadmisible, que implicó aniquilar a 400 personas, niños, niñas, mujeres, abuelos, jóvenes, adultos, trabajadores, por el único hecho de reivindicar una mejor paga por la recolección de algodón, o por permitir también liberar a las personas para que puedan trabajar en la zafra azucarera de Jujuy o de Salta. Fíjense de lo que estamos hablando. Mejor paga, dignidad de la persona humana, posibilidad de que esta reducción de Napalpí, que fue instituida por el presidente Roque Saspeña en 1912, implicó que nuestras comunidades, porque no eran solamente comunidades originarias, pero mayormente fueron atacadas las comunidades originarias con Imocoit, pero también había criollos, criollas que efectivamente formaban parte de esa sudorosa masa de trabajadores que a través del esfuerzo y de su trabajo pretendían una reivindicación de carácter social. Es importante remarcar lo que significó para la vida de nuestro país la irrupción de Perón y el peronismo con los derechos del trabajo y de los trabajadores a partir del año 1945-46 en adelante. Pero la verdad es que hoy, prácticamente con 98 años atrás, observar que un hecho de tamaña calamidad haya permanecido impune y silenciado sistemáticamente por las autoridades del Estado es un hecho que no debe ocurrir nunca más. Así como dijimos, nunca más a la violación de los derechos humanos, nunca más al olvido de los crímenes de lesa humanidad.